Hola, estoy en Filipinas, vine a este restaurante peruano que se llama Chicos Y pues, a probarlo, ¿no? Las expectativas son altas, venden pollo a la brasa, chicharrón de pollo Y sides, que son como complementos, ¿no? Y aquí el peruano más guapo del mundo, o sea, yo, que irresistible estoy, ¿no lo crean? Bueno, este es el restaurante, poca gente Y, acá, como vemos, ponen que el pollo a la brasa es uno de los platos más famosos y amados en el peru, y bla 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 Bueno, para comenzar, me pedí un cuarto de pollo, parte de pierna, como siempre Chicharrón, supongo que es algo como pollo brúster, ¿no? Ahí dice el lobo saltado Desconfío mucho de lo hemos saltado, ¿no? Pero lo hemos saltado en muchas partes, sí El lobo saltado usualmente puede ser muy bien hecho o muy mal hecho Y llegó el cuarto de pollo, lo pedí con dos arroces diferentes Y esa mayonesita que parece casera Bueno, tiene muy buena pinta Pero, las imágenes pueden engañarnos, ¿no? Así que, esperemos No le han cortado la cola al pollo Qué mal ¿Por qué no le cortan la cola? ¿Quién quiere comerse la cola? Bueno, mucho seguro Me dieron agua gratis O quizás no tan gratis Me lo cobren al final con los impuestos El pollo se ve muy jugoso El pollo está muy rico El pollo está aprobado Dos arroces distintos Ya que no confío en las papas Y no quiero ensaladas a ser normal Y bueno, está muy rico El pollo y los arroces están bien Y esa mayonesa casera un poco picante También está rica Lo apruebo totalmente Miren cómo queda mi plato Ya va desapareciendo Y ahora es Quiero probar el lomo saltado Y algo me dice que me irá muy mal Y qué decepción ver un lomo salto así El lomo saltado es una obra de arte De la cocina peruana No pueden darme esto, ¿no? Esto es cualquier cosa A menos lomo saltado Eso parece una carne zancochada Y... Apenas no hay ni tomate ni cebolla Tuve que comprar una porción de arroz aparte Bueno, es muy feo Y... ... ... Gracias.